Música Estamos presentando una variedad de productos, obviamente un producto que es muy interesante y que está teniendo muy buena acogida es Hasta que te conocí de Juan Gabriel, la biografía de su vida tiene 15 episodios y la verdad es que la gente está muy interesada en verlo Es un artista que es parte de la vida de todos nosotros y es interesante saber su vida entera Música Lo que estamos haciendo desde hace año y medio, cerrando negocios en toda Latinoamérica con el producto turco, estamos trabajando una novela muy fuerte que se llama Mercy Estamos trabajando una novela que se llama Love Story y estamos cerrando Deals con Gumus Tres novelas turcas muy potentes con resultados en muchos mercados Estamos teniendo éxito, estamos logrando colocarla en varios países de Latinoamérica Estamos presentando un programa ideal para Semana Santa que es La Vida del Primer Papa y vendimos un formato de TRT que se llama The Poor Boy and the Rich Girl que es la televisora del Estado e hicimos un negocio por el formato que va a ser producido por Televisa Música 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 Música